Atención que queda con 10 momentáneamente Bolivia Se va a hacer efectivo el córner para Venezuela Lo siguen atendiendo a Raldes Acá le pega Rincón ¡Gol! 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 ¡Arango! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! De la Vinotinto de Arango Raldes afuera Con 10 Bolivia Lo aprovechó en el centro El conjunto Vinotinto Arango 1 a 0 en 13 Y el señor Pelazo Desea antes de ejecutar el tiro de esquina No está Raldes Que puede dar una mano En el juego aéreo Lo aprovechó muy bien Arango El maestrico González El encargado de esta pelota detenida De ejecutar los tiros de esquina ¿Cómo va al primer palo? El que cabecea esa pelota es Blanco Fíjate vos Hay apenas Y de arremetida sin marca Mucho movimiento Los bolivianos en busca de la marca En busca de la pelota Un cambio de trayectoria de pelota Lo encuentran nada menos Que en posición clara de gol A uno experimentado A un emblema de la selección venezolana Como Arango Lo que le permite Al conjunto de Farías Convertir el tanto Y seguir sumando En esta tabla de posiciones Mirá que han tenido que trabajar En estos últimos minutos Los centrales Tanto Sichelo como Peroso El fondo No se permite una desconcentración En el conjunto venezolano Viene el centro Para el verde ¡Gol! ¡Campos! ¡Gol! De Bolivia Yaman y Campos No se permite una desconcentración Decía el comentarista Salió Malvega Que había tenido un correcto partido Hasta ahora Lo aprovechan los 22 Yaman y Campos Uno por uno Y hay tiempo Bolivia todavía Está vivo Y la tercera es la vencida Para Yaman y Campos Fíjate vos Como reacciona tarde Lo hace Con falta de distancia También de tiempo Cree que llega con una mano Pero salta de manera endeble Muy seguro Pero como confiando De una situación No se puede salir tan Suave Tan impreciso Tan inseguro Con la mano abierta Tratando de desviar La trayectoria de la pelota Ni siquiera eso Hace Vega Una falla a Garrafal Le permite a Bolivia Empatar el partido Un resultado Que no le sirve Ni a Bolivia Tampoco a Venezuela Pero un punto Es un punto Si nos ponemos en la piel De los venezolanos Pero con los tres Que estaban en su poder Estaba Te digo Casi un 60 70% Asegurada Su clasificación Bolivia Bolivia con este punto Está quedando Fuera del Mundial Tiene las esperanzas De los últimos minutos Del partido De loscation Tienen la carrera Y